Hola y bienvenidos a todos a llena tus bolsillos y estamos en un nuevo artículo donde voy a explicar la plataforma Payoneer que es una página, un monedero donde podamos poder almacenar nuestro dinero, vamos a poder cobrar de diferentes páginas y vamos a poder enviar y recibir dinero a través de nuestra cuenta bancaria una vez vinculada. Le he llamado la gran alternativa a Paypal porque es una plataforma que nos va a servir y va a hacer prácticamente las mismas funciones que Paypal y como en muchas plataformas han ido eliminando la opción de Paypal, nosotros vamos a poder cambiar y poder utilizar Payoneer que como os he explicado no se diferencia mucho de Paypal. Tenemos una plataforma en la cual lleva desde el año 2004 en funcionamiento y es un lugar como os he explicado donde vamos a poder guardar, cobrar y almacenar todo nuestro dinero. Las características yo le doy un 5 de 5, año 2004, acepta todos los países a falta de que alguna persona, algún país en concreto me lo confirme, en principio es aceptada para todos los países, tiene un nivel de referidos en el cual vamos a ganar 25 euros o 25 dólares en este caso por invitado válido y que haya recibido mil dólares o más en su cuenta o en uno o varios pagos. Y como otras características le destaco que podemos solicitar una tarjeta Payoneer y transferir nuestro dinero a una tarjeta que recibiremos físicamente en nuestra casa para poder utilizarla para compras. El registro en Payoneer hay que seguir una serie de pasos, aquí os doy la información de cómo hacerlo. El primer paso tendríamos que añadir datos como el nombre, apellidos, dirección y contraseña, perdón, nombre, apellidos, correo electrónico y fecha de nacimiento. El siguiente paso la información de contacto donde añadimos el país, dirección postal, ciudad, código postal y número de teléfono fijo o móvil. El tercer paso, datos de seguridad. Aquí le vamos a añadir un correo electrónico, una contraseña, vamos a añadirle una pregunta de seguridad. Esto es, creo que no es obligatorio, pero sí que os lo recomiendo y cada vez que nos registremos en una nueva página siempre, siempre, siempre anotarlo en una libreta, en un cuaderno. Tanto el correo, la contraseña, preguntas de seguridad y datos que os resulten o parejen importantes. Pues añadimos, siempre os recomiendo porque cada vez que vamos a tracer una transferencia nos van a pedir preguntas de seguridad y eso solo lo vas a saber tú, así que es una forma segura de poder hacer transacciones. Y bueno, y documento de identidad de vuestro país. El cuarto es casi terminado y aquí simplemente añadimos, si es una cuenta personal o empresarial, el país, la moneda principal y si queremos añadir un banco, una cuenta bancaria. Y aceptamos términos y estoy de acuerdo con los precios y tarifas. Una vez que hemos hecho esto, ya nos llega un correo a nuestra cuenta de correo y lo confirmamos. Una vez hecho eso, ya podemos empezar a trabajar en Payoneer. Bueno, dentro de Payoneer podemos hacer diferentes acciones o diferentes tareas, como puede ser enviar dinero, recibir dinero, añadir cuenta bancaria, cobrar de otras webs. En este caso, nosotros vamos a poder solicitar dinero y nos va a recibir en nuestra cuenta de Payoneer y os voy a explicar cómo hacerlo. Y retirar, solicitar dinero de cuenta bancaria y solicitar una tarjeta Payoneer. Aquí, cuando nos registramos, tenemos nuestro número de cliente aquí en la izquierda y un código que empieza por un número de tres, cuatro, cinco, seis, siete, unas ocho cifras, pueden ser de ocho o nueve cifras. Este código, nosotros si queremos cobrar en alguna página que vaya a pagar a través de Payoneer, simplemente copiaríamos nuestro ID de cliente, número de cliente, este de aquí, lo pegamos y lo configuramos en cualquiera página que acepte Payoneer como forma de cobro. Y una vez hecho eso, cada vez que solicitemos un cobro, se va a redirigir a través de ese ID y vamos a recibir el dinero en nuestra cuenta. Nosotros podemos añadir también una cuenta bancaria. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos aquí a la sección de Ajustes, Cuentas Bancarias, aquí yo tengo configurado una cuenta que está aprobada, simplemente pues eso, añadir los datos, vamos a hacer simular cómo añadir una tarjeta, perdón, una cuenta bancaria, le daríamos a añadir, nos diría los datos de si es personal o negocio, país, moneda, los datos de la cuenta, como puede ser el IVAN, el IVAN completo, y luego pues eso, confirmar datos de titularidad de la persona, en este caso debería ser la misma persona que se registra en Payoneer, y una vez hecho eso, lo añadimos a nuestra cuenta bancaria. Y en un plazo de 24-48 horas aproximadamente, pues Payoneer lo verifica y si está todo correcto, la aprueba. Y desde aquí podemos añadir, una vez que esté aprobada, nosotros vamos a poder solicitar dinero de nuestra cuenta hacia Payoneer, o bien el dinero que tengamos en Payoneer, enviarlo a nuestra cuenta bancaria. Yo ya he cobrado por Clisense a través de esta plataforma y la verdad que es sencillo y rápido a la hora de, tanto de configurar la cuenta como de hacer las transacciones. Otra característica dentro de Payoneer es que se pueden enviar, se puede enviar dinero de entre usuarios, entre usuarios de la misma Payoneer. Nosotros vamos a poder enviar a un amigo o una persona que vamos a hacer alguna compra concreta y los pagos se pueden hacer directamente a través de Payoneer. Y bueno, es una forma de poder mover el dinero a través de la misma cuenta. Y en este caso, al ser una cuenta Payoneer, los gastos o tarifas y comisiones, en este caso serían gratuitos a excepción de usuarios de Estados Unidos, en el cual el cobro de un 1% del total de la cantidad sería como comisión, sería como comisión. En este caso es para, cuando nosotros recibimos dinero, eso no lo especifica, cuando nosotros recibimos dinero, usuarios de Europa y de Reino Unido gratuitos. En Estados Unidos, un 1% de comisión. La transferencia entre divisas, vamos a poder cambiar la moneda de euros a dólares o de euros a libras, etc., dependiendo de vuestra moneda. Y tendremos un cobro del 0,50% del total cada vez que realizamos esta operación. Es decir, que si vamos a hacer varios, hacerlo todo en uno, porque cada vez que hagamos esa transacción, el cobro se va a hacer de 0,50%. Y retirada a nuestra cuenta bancaria, si queremos sacar el dinero de Payoneer a nuestra cuenta, en saldos de euros, un euro con 50 de comisión, de la cantidad total, es decir, fijo, en dólares serían el 2%, el saldo en libras el 2%, con lo cual más o menos puede salir a cuenta hacerlo en euros, en este caso para usuarios de España o de Europa, ya que el 2% puede ser más o un curso menos, dependiendo de la cantidad que se vaya a transferir. Y además, como os he explicado, podemos solicitar una tarjeta Payoneer a nuestro domicilio para poder utilizarla como si fuese una tarjeta Visa o Mastercard, de utilizar una tarjeta que tengamos de débito, que vamos a utilizar para compras. De aquí, en el menú tenemos solicitar tarjeta, nos valíamos aquí, aquí nos aparece la moneda de la tarjeta, el saldo en qué moneda va a estar, euros, libras o dólares, dirección donde se va a enviar, podemos añadir una nueva dirección, aceptamos términos y damos a emitir. Y esta tarjeta, como lo explica aquí, se solicita una tarjeta Payoneer Prepaid Mastercard, que reflejará el saldo de nuestro balance. Y la podemos utilizar en cajeros, tiendas o en línea de cualquier lugar que acepte las tarjetas Mastercard. Si utiliza Mastercard, vamos a poder utilizar nuestra tarjeta. Otra cosa que nos he explicado es cómo retirar. Os he dicho que se puede retirar dinero de vuestra cuenta bancaria, pero le damos aquí al botón de retirar la cuenta bancaria y desde aquí podemos seleccionar si el saldo es en dólares, en euros o en libras. Introducimos a la cuenta del banco. Si ya tenemos aprobado, ya directamente nos aparece con los últimos cuatro dígitos. Monto, descripción y damos a iniciele y nos va a decir el saldo que se va a transferir y en caso de ser comisión, este atrás conlleve comisión, nos va a marcar la cantidad que nos van a restar y el total que se va a enviar. Y poco más. Tiene más cosas por aquí, pero lo principal, lo más interesante de la página es esto que os acabo de explicar. Como veis, no hay mucha diferencia entre Paypal. Tiene cosas parecidas y algunas cosas nuevas como puede ser la tarjeta, pero que en el fondo puede ser una alternativa real a Paypal en caso de que haya páginas que queramos cobrar y no podamos a través de Paypal, pues tendríamos Payoneer como alternativa que sería interesante. Y bueno, ya desde aquí dejo el vídeo. Como siempre, espero que os haya servido y ayudado y nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en el canal Llena Tus Bolsillos. Si os gusta el contenido, suscribiros para más y nos vamos viendo en siguientes vídeos. Adiós.